señores hay una información que viene directo desde la presidencia pues una buena noticia dice aquí que el consejo nacional de seguridad social reitera prohibición de cobro por anticipo o depósito en asistencia médica de emergencia se le acabó el coro a las clínicas dice aquí que el consejo nacional de seguridad social reitera a toda la apretadora de servicios de salud dice se hospitales y clínicas que está prohibida la práctica de exigir depósitos o anticipos a los afiliados del seguro familiar de salud como garantía de pago para ofrecer los servicios de salud que requiere el paciente en emergencia dice aquí que hay una resolución del cizarre la cual dice que van a haber sanciones y dice aquí que la resolución del cns se establece que se tiene el objetivo de regularizar esta situación mejorando los canales comunicativos entre las ars y la pss así que así como la capacitación del personal con el fin de cerrar las brechas de desinformación que puedan estarse presentando en la actualidad yo ustedes saben recientemente se dieron muchas informaciones de que estaban rebotando gente en emergencia si usted no depositaba de que doscientos mil o cuarenta mil medio millón de pesos y cosas así entonces ya se gracias a dios el gobierno ha dicho que no es buena esa práctica que no se haga no es buena trabajando para eso y que no pueden verdad me hicieron una historia de una persona que estaba en emergencias y vio el caso de de un señor que sufrió sufrió un infarto llegó a emergencias y le estaban pidiendo diez mil pesos para ingresarlo 10 mil pesos sí pero como no tenían esa cantidad arriba porque arriba obviamente no no pudieron hacerlo y le dio otro infarto fulminante y murió sí exactamente entonces eso es lo que yo digo eh usted puede trae o sea atienda al paciente claro y luego averigua después usted averigua porque señores mira esa persona va a pagar no sabe no me entregan al paciente hasta que no pague no sale y sigue acumulando quizás como lo que sería mejor sería que se pudiese demandar a la clínica por millones de pesos cada vez que pasa una situación así así ellos van a evitar eso y van a decir vamos a atenderlo antes que no demanden y perdamos dinero como por eso yo digo como 10 mil pesos en ese caso puede valer más a una vida que a una vida porque dale asistencia médica y luego se resuelve de alguna manera porque la gente lo va a pagar claramente la gente lo va a pagar si tú salvas la vida de un ser querido aunque tome seis meses aunque tome seis meses paga 10 mil pesitos ellos lo van a pagar totalmente mira y otra buena noticia es que se anunció anunció a través de una foto el team el que el team es una buena noticia una buena noticia porque ya amelia confirmó lo que muchos no amelia vega aunque lo que muchos sospechaban y es que ella sí está embarazada embarazada amelia vega su quinto quinto muchacho una pregunta y es que forma un equipo de baquebol ya porque mira una pregunta ella pare naturales a los puja los cinco puja una vagina pero mira una vagina de reina de belleza que tiene literal ella dijo como que bueno según lo que pude notar en instagram fue como que ya en diciembre ya está pariendo desde años si déjame ver imagínate yo aunque duro más de un año y pico preña al quinto bebé en diciembre o sea que esta navidad cuando fue que lo hice nada pero esa mujer que embarazada como que cada tres años pero está bien porque está bien no no yo lo veo excelente si hay cuarto para mantener a esos muchachos cuánto que está ganando ahora porque ya él fue a una final de la ya en mucho dinero le entró su bono le entró su bono el que nota bien señores este adolescente que lo han ingresado por por adicción a los videojuegos pedro luís tiene 16 años y es tratado en un centro de rehabilitación por su adicción a los videojuegos 16 como fue que tuviste el nombre pedro luís que de verdad ese de verdad es que yo lo cambio o sea hay un lío aquí especialistas de ella tú fue república dominicana tú no fue en ningún lado especialistas a cómo que se dice esta vaina que están tan advirtiendo que es alarmante la adicción a los videojuegos y tú sabes cómo son aquí la vaina en este país y te empiezan tiran una ley por ahí en la cámara y no prohíben jugar acá los duris tú te imaginas no 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 creo que sea eso simplemente por una sola persona obviamente adicción de todo porque si vamos a poner una ley en contra de los videojuegos podemos hacer una ley en contra del alcohol también verdad lo que pasa es que tú sabes cómo es cómo que tratan la vaina que en este país entonces siguiendo la nota dice que el menor ha presentado una conducta violenta por lo que su familia decidió retirar por completo internet del lugar tú te imaginas un hogar sin internet porque tu hermanito se puso remolón porque quería jugar free fire no hay niños que se vuelven violentos con los juegos de vídeo lamentablemente y no solamente con eso también con la tablet con youtube con con el mismo televisor sólo hay que irse al extremo es un caso después lo todos son tratables con la vieja confiable que se llama un correazo y una pela con eso se resuelve todos los problemas hay que preguntar a mamá tú le diste primero no lo llevo un psicólogo de una vez tú sabes aquí en new horizon no no es el problema dale dos galletas para que tú veas y estrellas yo me acuerdo que yo tenía un vicio cuando mi mamá me compró un nintendo le dio un estrellón y me dio una pela con esos controles te voy a decir algo es de muy buena calidad los controles el nintendo a mí me dieron unos fuetazos con el control que todavía me acuerdo más nunca oye vicié de más tu mamá acabó ese juego literal loco cuando le di ese trillón que yo nada más vi los tornillos volando así más nunca en la vida se me quedó el vicio han soltó toda la monedita de esos fuetazos que le dije que no quieren darle sus dos o tres fuetazos los muchachos y por último tú sabes que salió la información de muchos medios de que supuestamente johnny depp iba a volver a piratas del caribe pues supuestamente el representante del actor niegue esos reportes dice aquí que no esperen a johnny depp para que regrese como jack sparrow en piratas del caribe dice que un representante del actor ha negado un informe reciente de que el actor regresaría a la franquicia esto es un invento dijo el portavoz de depp a mbc news además jerry brockheimer quien produjo las películas de piratas del caribe jerry brockheimer el productor de csi de todos los csi y también creo que productor también de toda la película de todo hay un csi de hawaii sí sí duro también que me quedé por la miami fue miami las vegas fueron los mejores miami las vegas que es un toyo si es en miami que con el tigre que anda con el cuello doblado con oracio y había hawaii ya fue esto fue que dijo que había hawaii yo no sé hay que hablar de csi pues si dice que johnny depp al final no va para piratas del caribe así que no esperen nada de él por este momento pero dice aquí que si el pana decide volver tú sabes cuánto que él quiere verla más de esos trescientos millones de no específicamente trescientos un millón de dólares trescientos millones contra la rubia es primero porque esa película va a ser el triple no no importa lo que por mi amor no a todo ningún actor le han pagado trescientos millones porque sí no es imposible nada vamos a una pausa aquí en cultura radio por ritmo 96 no te quites seguimos calentando tus noches hoy el día internacional del piercing y tenemos invitado para para que nos expliquen cómo hacer un piercing y tenemos obviamente a la modelo soma y castro la cual va a vivir la experiencia con nosotros así que mantén la sintonía para que escuchen los gritos esto es cultura radio no es imposible y deprimen la